Hola amigos de YouTube, yo soy Alex y en este video les enseñare como funciona el DS4 Windows, como tener 0 recoil, como tener un aim assist multiplicado a 10.000% y aparte de eso, como tener prácticamente aimbot legal, porque es lo que es, prácticamente es un aim assist potenciado a tal punto de que se engancha la mina hacia los enemigos y es compatible con muchos juegos, con Apex Legends, con Warzone 1, con Warzone 2, con Halo, con Fortnite, con diferentes juegos, es completamente universal y compatible con todos ellos aquí tenemos el DS4 Windows y por aquí también tenemos lo que vendría a ser rewatch para tener aim assist en nuestro mouse en nuestro mando, bueno en este caso tengo aquí uno de Play 4 y mi teclado, voy a demostrar también que justamente ya le bajé el input lag a mi mando ahí sale 0.5ms, entonces ahora lo que vamos a hacer es dar la prueba definitiva de como va esto, voy a reiniciar mi PC para ver cuáles son los procesos que yo abro cuando voy a jugar para demostrar que el DS4 Windows nos da un aim assist brutal entonces nada por aquí arriba, vamos a ver, si no tenemos por aquí USB, no tenemos ningún Chrono Zen, no tenemos ningún Titan 2 tenemos los 3 monitores, un HDMI, 2 DisplayPort, tenemos también el del Logitech, el del mouse y el del teclado, vaya, ¿no? entonces como verán, no están conectados a ningún otro aparato, aquí está mi mando, que por cierto está conectado aquí también que sería pues al monitor y del monitor sale el cable hacia la computadora luego tenemos por aquí el MSI el celular abierto, el cable del carrer de mi teléfono y bueno, vamos a reiniciar la PC, ¿ok? y bueno, mientras se reinicia voy haciendo un corte para lo que sería pasar a grabar ya desde el tripod y bueno, aprovechando que se está reiniciando todavía para que vean que pues el corte fue demasiado rápido justamente ahí está, voy a abrir solo lo que yo ocupo, que en este caso sería el MSI Afterburner lo vamos a pasar por aquí, ¿vale? que yo siempre suelo utilizarlo para controlar los ventiladores de mi PC luego vamos a abrir de paso ya Battle.net vamos a abrir el DS4 Windows, que por cierto voy a empezar a grabar desde ahora mismo, desde aquí ¿vale? grabar listo, ya estoy grabando desde el PC también entonces abrimos nuestro DS4 Windows, que por cierto van a tener los ajustes, van a poder adquirir esta configuración de DS4 Windows media vez se comuniquen conmigo en Discord ya que van a, va a incluir una licencia entonces ahí ya tenemos el DS4 Windows que por cierto lo voy a demostrar ahora mismo con el con el rewatch sería con el tecleo de rotón, ¿vale? aquí abrí rewatch lo voy a mostrar ahora mismo con este programa voy a desconectar el mando ahí está prácticamente conectado lo voy a desconectar aquí para que vean como se desaparece de lo que sería el DS4 lo ponemos por acá ponemos el cable que verán por ahí y bueno, ahí sigue apareciendo un mando que sería el de el teclado y ratón virtuales, ¿no? entonces vamos a entrar a lo que sería Warzone y bueno, iniciamos la grabación ahora más a ver si puede notar en la izquierda a la derecha, perdón los de a la izquierda se ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los streamers juegan con AI Maxis aumentado Ahí lo tienen gente, querían la prueba definitiva Ahí lo tienen, ahorita voy a pedir mi administrador de tareas Porque no es capaz de grabar en la PC Así que ahí lo tienen Recuerden, recuerden Sin conectar el control, no estaba ni siquiera conectado Y bueno, todavía no he parado de ver ahora la partida Así que bueno, vamos a abrir mi administrador de tareas Vamos a desactivar el rewatch Listo, ahí desactivé el rewatch Y ahora voy a abrir mi administrador de tareas Y bueno gente, ahí está mi administrador de tareas Ay, ay, ay Para que todos lo miren Ahí lo tenemos Call of Duty Consumiendo mucha energía Ahí, consumiendo En segundo lugar, Ray Wasp para usar teclado de ratón Luego tenemos el DS4 La Nvidia que está grabando Ahí lo tenemos todo Vamos a bajar más Vamos a bajar más, miren Vamos a bajar No hay nada amigos, no hay nada, no hay nada No hay nada Cero, hack, cero, cronocent Todo cero, todo cero Ahí lo tienen amigo Ahí lo tienes Una hora GPU Todo bien Los procesos como siempre Ahí están amigos O verán, pues no hay trampa Así sin más Hemos ganado Voy a revisar si se ha guardado En los videos Y sí, aquí sigue grabándose la partida Así que pues nada Voy a hacer el corte aquí Listo Ahí corté la partida Y listo amigos Ahí lo tenemos La partida que estaba esperando que me saliera Con win Porque es lo que la gente pide ¿No? Ganar Lo que la gente siempre quiere ganar Entonces Recuerden que no siempre se hacen buenas partidas Esta es prácticamente la tercera corta partida por ahí Y pues sí Fue muy bien en la partida El gulag pues Meh Me fue el gulag por La verdad Llego a opinar que esta persona que me mató aquí Pues era hacker Porque tenía Muy certera la puntería ¿Saben? Bueno En fin Ahí lo tienen amigos Una partida la verdad Muy bien jugada Yo espero que les haya gustado Este va a ser el video de hoy Nos fuimos con la victoria Justamente Nos llevamos como Alrededor de 12 kills 13 kills nos llevamos Ok Todo bien amigos Ahí lo tienen Una vez más Vamos a chequear que no esté mintiendo No hay Cronusen No hay T-Time Aquí está mi mouse Aquí está mi mouse Que miren Ahí está la prueba total Lo vamos a desconectar Y ahorita va a dejar de echar luz Ok 1, 2, 3 Desconectado Ok Desconectado Pues lo vamos a volver a conectar Y listo amigos Ya estaría Ahí está La prueba de que está conectado Al MSI Gaming GK30 Que sería mi teclado Y luego Aquí tenemos el mando Que estamos conectado No tenemos más cables por aquí Esto es el del El del mando Aquí está Y bueno amigos Ahí estaría todo el video de hoy Espero que les haya gustado Se abrió El navegador Por estar apretando cosas Y bueno Si quieren adquirir La configuración Del DS4 Windows Con el IMASIS Aumentado Así como yo lo tengo Es simplemente Muy sencillo Se dirigen A lo que sería El canal de YouTube ¿Vale? Entonces Una vez en el canal de YouTube En los links actualizados Del Discord Bajan ahí Y luego Ya sería todo Para unirse al Discord ¿Vale? En la descripción está el link Aquí tenemos El MSF Terbuner abierto Aquí tenemos El DS4 Que como ven No detecta controles Hasta que activemos El RedWast Ok Ahí está Ahí está Ganamos 10.000% de MSI Y ganamos Y ganamos Una partida La verdad Muy muy difícil Una de las mejores partidas Así que Ahí lo tienen Gente Recuerden Que la PC Está optimizada A full ¿Vale? A full Al máximo Y los FPS También Todo eso Al máximo Así que Pues nada Ahí tenemos El desempeño Del DS4 Windows En iMassiz En teclado y ratón Recuerden Que en teclado y ratón Es imposible Prácticamente Tener iMassiz O iMbot Por decirlo así Y esta vez Hemos tenido Lo que todo el mundo Ha querido La movilidad Del teclado y ratón Con el iMassiz De el mando Ok Entonces Hasta la próxima Espero que os haya gustado Adiós